Amigos, bienvenidos al tercer día de nuestra novena de Navidad. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Oración para todos los días. Dios de bondad, Dios poderoso, sabio y compasivo. Señor, nos hemos reunido en tu nombre en primer lugar para darte gracias por el caudal de tus beneficios. En todo vemos resplandecer tu majestad, que no riñe con la piedad con que cuidas tus criaturas. Y admiramos tu poder, que no se opone a la ternura de tus manos. Gracias por esta tierra y por los cielos. Gracias, Padre, por lo que vemos y también por lo que supera nuestros ojos. Gracias por lo que entendemos, pero sobre todo gracias por tu amor, que desborda a todo entendimiento. Nada reveló tanto tu amor como que nos siguieras amando después de que te dimos la espalda. Somos raza y pueblo de pecadores, pero al final no resultó vencedor nuestro pecado. Por encima de nuestros males venció tu bondad y el camino que hallaste para rescatarnos es tan admirable que solo podemos exclamar. Feliz la culpa que nos mereció tal Redentor. Padre Dios, hoy te agradecemos el habernos dado en un solo bien todo lo bueno. El habernos dado en tu propio Hijo, nuestro Señor Jesucristo, el remedio de nuestras desgracias y la fuente misma de toda gracia. Concede, te suplicamos que quienes hacemos con fe esta novena, tengamos el corazón abierto al Evangelio, los ojos abiertos al misterio y las manos abiertas a nuestros hermanos. Pues a todos nos has llamado a ser tus hijos. A ti sea la gloria y la alabanza por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 13, versículos del 17 al 26. Así habló el apóstol Pablo en la sinagoga de Antioquía de Pisidia. El Dios de este pueblo de Israel escogió a nuestros padres y engrandeció al pueblo durante su estancia en la tierra de Egipto. Y con brazo levantó, lo sacó de ella. Y por un periodo, como de cuarenta años, lo soportó en el desierto. Después de destruir siete naciones en la tierra de Canaán, repartió sus tierras en herencia. Todo esto duró como cuatrocientos cincuenta años. Y después de esto, les dio jueces hasta el profeta Samuel. Entonces ellos pidieron un rey. Y Dios les dio a Saúl, hijo de Cis, varón de la tribu de Benjamín, durante cuarenta años. Después de quitarlo, les levantó por rey a David, del cual Dios también testificó y dijo, He hallado a David, hijo de Jesús, un hombre conforme a mi corazón, que hará toda mi voluntad. De la descendencia de éste, conforme a la promesa, Dios ha dado a Israel un Salvador, Jesús. Después de que Juan predicó, antes de su venida, un bautismo de arrepentimiento a todo el pueblo de Israel. Cuando Juan estaba a punto de terminar su carrera, decía, ¿Quién pensáis que soy yo? Yo no soy el Cristo, mas he aquí. Viene tras mí uno de quien yo no soy digno de desatar las sandalias de sus pies. Hermanos, hijos del linaje de Abraham, Y los que entre vosotros teméis a Dios, a nosotros nos es enviada la palabra de esta salvación. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Consideración para el día tercero. Las páginas de la Sagrada Escritura nos muestran que hubo un camino muy largo entre la enfermedad y el remedio, es decir, entre la llegada del pecado a este mundo y su destrucción a través del sacrificio redentor de Cristo. Muchos autores llaman a ese largo recorrido la historia de la salvación. Otra manera de decir lo mismo es hablar de los caminos de la providencia de Dios. ¿Qué es proveer? Es dar, pero dar a tiempo y del modo apropiado. Dios ha sido providente porque a lo largo de los tiempos nos ha conducido con sabiduría y paciencia a reconocer qué es el pecado y cómo nos afecta. De ese modo hemos identificado nuestra enfermedad y nos hemos preparado para recibir la medicina maravillosa que se llama Jesucristo. Identificar el pecado es reconocer que hay un orden que hemos quebrantado, una amistad que hemos defraudado, un bien del que nos estamos perdiendo, un camino del que nos hemos extraviado. Esta claridad fue la que nos trajo la ley de Moisés en el Antiguo Testamento. A través de los diez mandamientos, por ejemplo, es sencillo descubrir que somos pecadores y que el pecado nos destruye. Este descubrimiento es esencial para recibir la curación. El otro descubrimiento esencial es que, aunque logremos identificar cómo deberían ser las cosas o cómo debería ser el mundo, no tenemos dentro de nosotros suficiente voluntad y perspicacia como para superar las cosas que nos gustan de nosotros mismos o de la sociedad. Eso lo aprendieron los israelitas, sobre todo a través del tiempo de sus reyes. Vieron que muchas veces los reyes eran los primeros promotores de la idolatría. Y además, ¿cómo podrían olvidar el tiempo favoroso del destierro a Babilonia? La historia de la salvación fue larga, entonces, no porque Dios quisiera retrasar la curación, sino porque necesitábamos hacer los dos descubrimientos, que hay un orden que quebrantamos a través del pecado y que vencer al pecado requiere más que nuestros razonamientos o fuerza de voluntad. Cada persona y cada grupo humano, e incluso la humanidad entera, necesita llegar a esa claridad para poder recibir con provecho la noticia de la salvación. Y cuando uno está listo para esa noticia, entiende por qué es muy buena noticia, según lo indica su propio nombre en griego, Evangelio. Gozos Desde antiguo los patriarcas aguardaron tu venida. Hacia ti miran los siglos esperándote, Mesías. Que no queden en suspenso nuestros brazos que te alzían. Ven, Jesús, te suplicamos, dale vida a nuestra vida. David, un hombre grande que reinó por muchos días. En su tiempo los judíos conocieron paz y dicha. Pero tiempos aún mejores, anunció una profecía. Ven, Jesús, te suplicamos, dale vida a nuestra vida. ¿Qué será el rumor de alas en los cielos que se agitan? Hace poco se ha sabido la bellísima noticia. El arcángel ya le ha hablado y ha aceptado llamaría. Ven, Jesús, te suplicamos, dale vida a nuestra vida. Con el sí de aquella virgen, pura y pobre, tan sencilla, ha brillado aquí en la tierra, celestial sabiduría. Que los sabios de este mundo canten, pues, y bien repitan. Ven, Jesús, te suplicamos, dale vida a nuestra vida. El remedio necesario para nuestra rebeldía y la fuente de la gracia que perdía aparecía. Todo viene de tus labios, de tus manos y fatigas. Ven, Jesús, te suplicamos, dale vida a nuestra vida. Sam José ruega el silencio caminando con María, banduscando la posada que parece tan esquiva. Nuestra casa ya se ha abierto para darle la acogida. Ven, Jesús, te suplicamos, dale vida a nuestra vida. Ya los valles se levantan, ya se abajan las colinas. Ya la noche va pasando, ya la luz viene deprisa. Ya la casa se ha llenado, se ha reunido tu familia. Ven, Jesús, te suplicamos, dale vida a nuestra vida. Con amor, cuánto podemos, nos unimos a María. Con José ya te imploramos, que no atrases tu venida. Bien postrados ya nos tienes, toda guarda tu visita. Ven, Jesús, te suplicamos, dale vida a nuestra vida. Oración a la Santísima Virgen María. Con las palabras que te saludó el mensajero del cielo, el santo arcángel Gabriel, nosotros te saludamos hoy, María Santísima, y te decimos llena de gracia. Tú eres la muy amada y muy amorosa. En ti, Dios escribió su palabra de salvación para todos los pueblos, y de tu fe admirable, somos deudores todos, porque tu docilidad al Espíritu Santo hizo posible el milagro que no volverán a contemplar los siglos, la encarnación del Hijo único de Dios. Con gran confianza nos acercamos a ti, dulce doncella de Nazaret, y con gran alegría nos unimos a tus sentimientos de ternura en la espera del nacimiento de Cristo. Eres amable y sencilla y valiente, buena amiga, buena esposa y buena madre. Acepta hoy nuestro ruego, te suplicamos, y conviértete en nuestra guía y maestra en la contemplación del misterio del niño Dios. Danos tu mirada para reconocer y adorar al Dios que se abaja, el Dios que busca a sus ovejas descarriadas, el Dios que se humilla con caridad y nos levanta con misericordia. Danos de tu fortaleza para seguir los pasos de este niño prodigioso, también cuando sus palabras nos parezcan difíciles o cuando tengamos que verle afrentado en la cruz. Tu ejemplo nos anima y tu plegaria nos fortalece. Ruega por nosotros y junto a nosotros. Llévanos a la obediencia del Evangelio, Santísima Virgen María, Madre del Amor Hermoso. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oración a San José. San José, reunidos en oración, recordamos tu vida, tu misión, y te saludamos con admiración y profunda gratitud. Hombre de Dios, modelo de virilidad y de liderazgo, heredero humilde y grande de la casa del Rey David. Obrero de la causa del Reino de los Cielos, recibenos y danos tu abrazo de amigo y de hermano en la fe. San José, con amor intenso y puro, cuidaste de María y de Jesús, los grandes tesoros de Dios Padre en esta tierra. Supiste, supiste hacer bien tu tarea, llevaste al buen puerto la barca, guiaste con mano diestra tu hogar y supiste permanecer sencillo y discreto, obediente en todo a la voz interior de Dios, a quien amaste y serviste con ardor y generosidad hasta la hora santa de tu muerte. San José, cuánto nos enseñas tu manera de ser esposo y de ser padre. Necesitamos hoy la delicadeza y la fortaleza de tu alma santa para valorar la mujer, sea doncella o madre y para defender la vida humana, especialmente cuando está amenazada o es menos valorada. San José, padre virginal de Jesucristo, custodio de la vida en el Espíritu Santo, ruega por nosotros. Padre nuestro, que estás en el cielo santificado, sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofendas, así como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oración al niño Jesús. Jesús, tu nombre dulce y poderoso, eleva el corazón a la esperanza. ¿Qué no podemos esperar de Dios que nos ha dado todo en ti? ¿Qué no podemos esperar de ti que te has dado en sacrificio por nosotros? Bien oculto en las ropas de la humildad, entraste a este mundo y bien desnudo de todo orgullo saliste de él. Así, nos vestiste con tus virtudes y nos desvestiste de nuestras miserias. Nos diste tu carne limpia de niño y aceptaste las llagas favorosas de nuestro antiguo pecado. Niño Dios, hermoso sobre toda hermosura. Niño Dios, espejo limpísimo del amor del Padre por la humanidad. Niño Dios, luz de pureza que has llegado en medio de la noche para vencer a fuerza de amores a las espesas tinieblas del egoísmo y la vanidad. Niño Dios, candor incomparable, humildad suprema, adorable salvador. Niño Dios, ante ti nos postramos de buen grado siguiendo el ejemplo de los pastores humildes y de los sabios venidos de oriente. Niño del pesebre, ¿cuántas lecciones nos das sin decir una palabra? En tu silencio eres maestro y en la impotencia de tu pobre cuna eres más fuerte que todos nosotros. Padeces frío pero traes el fuego. Lloras pero brindas consuelo. Callas pero enseñas a los sabios. Sufres pero en ti reside toda alegría y todo gozo. Niño Jesús, con amor te suplicamos por todos los niños y las niñas del mundo especialmente por los que no pudieron nacer. Tú que bien sabes de pobreza, migración forzosa y exclusión social, compadécete de los niños y niñas que viven tu drama cada día tal vez sin conocerte ni poder saludarte. Inspíranos también las palabras y acciones que defiendan la vida humana de camino en esta tierra y de cara a la bienaventuranza eterna. Tu rostro, Jesús, que una vez ofendimos, ahora debe ser contemplado con indecible gratitud. Tu palabra que una vez rechazamos, ahora debe ser atendida y puesta por obra. tu corazón que una vez lastimamos, ahora debe ser rodeado de amor y alegría, de adoración perfecta y rendida obediencia. Jesús, grandes y sin medida son los méritos de tu infancia. Por ellos te suplicamos nuestra propia conversión así como la propagación del evangelio a todo lo creado. que la buena noticia de la Navidad alcance a todos porque tú quieres que todos se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Tú vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, tenga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gracias a todos los que han hecho posible esta novena. Gracias a ustedes por su participación. Gracias por unirnos en oración. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda y permanezca para siempre. Amén. La bendición